Y bueno, nosotros sin preámbulos, déjenme presentarles a una consentida que quiero mucho, la gran chef, y que es una mujer aparte, emprendedora como pocas, la chef Sandra Cosandra, ¿cómo estás? Déjame quitar esto para verte completita. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien. Gracias, Leti. ¿Cómo ha ido el negocio? ¿Cómo ha ido estos pasteles y cupcakes deliciosos? Fíjate que muy bien, Leti, muy agradecida yo con Dios y con toda la gente que nos está visitando y que ha ido a conocer el lugar y que nos está acompañando en Facebook. No, no sabes, una respuesta muy, muy buena. Te lo mereces. Son muchos años, muchos años de trabajar, de picar piedra, aparte de hacer cosas deliciosas. No le digan que haga un pulpo a la gallega, pero díganle que haga un cupcake a la gallega y lo puede sacar. Pulpo no. Amiga, nos traes dos recetas maravillosas de membrillo porque es una fruta de temporada y que, la verdad, me encanta que ahorita lo encuentras desde, a lo mejor hasta un poquito más barato de treinta pesos, depende de los tianguis o donde lo compres en el mercado, pero a lo mejor entre veinte y treinta pesos lo podemos encontrar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nos vas a dar primero, el ate de membrillo? Creo que sí, para que luego podamos hacer otra cosa ya que tengan el ate. Vámonos con el ate de membrillo. El ate de membrillo, les voy a dar, déjenme decirles que les voy a dar receta de mi madre. ¡Ay! Directa desde el norte. ¡Arriba saltillo! ¡Arriba saltillo! Es muy sencillo, además que es el truquito, es como coserlo para que la cajeta del ate te quede amarillito, para que te quede bonito y todo. Hay que limpiarlo. Entonces, van a comprar membrillo, la cantidad que ustedes quieran hacer, y el azúcar refinada que necesita es la cantidad necesaria y ahorita van a ver por qué es cantidad necesaria de azúcar. Para hacerlo, necesitamos primero limpiar y para que limpiarles sin una pelucita, hay que limpiarlos muy bien con un trapito y después quitarle la cáscara. Una vez que los pueden ir pelando, si compraron mucho, irlos poniendo en una olla con agua y un poquito de sal para que no se les hagan, este, se nos oxiden. Sí, o un poquito, unas gotitas de limón para que no se oxiden. Luego, ya que los tienen todos listos, los van a poner, incluso pueden estar pelando y ir cociendo, ponen una olla de agua en el fuego y cuando esté hirviendo empiezan a cocer sus membrillos y es que se decidieron a hacer muchos kilos. Ok. Entonces, pueden ir cociendo y ya, hasta que estén suavecitos. Ya que los tienen todos cocidos y los van a, este, antes de molerlos, esto es importante, hay que cortarlos en trocitos, no los muelan con el hueso. No, porque no se puede, la licuadora se les amuela. Y aunque tuvieran otro tipo de molino, hay otros tipos de molinos que sí lo procesan, pero, pero les va a cambiar automáticamente de color el hueso. Entonces, para que les quede muy bonito, este, hay que, hay que cortarlo, escojan buenos membrillos, que no, entre más maduros estén, la cajeta va cambiando de color, entonces háganlo con el membrillo entre verde y amarillito, no tan maduro. Ok. Ese es el punto bueno. Sí. Entonces, ya que lo tienen cocido, lo cortan en trocitos, lo pasan por un procesador y entonces sí es cuando van a pesar su pasta de membrillo y van a utilizar la misma cantidad de azúcar que sea de, a la que tienen de pasta de membrillo. Si tienen un kilo, dos, kilo y medio, la misma cantidad de pasta, van a poner de azúcar. Ok. Pónganla, antes de subirla al fuego, en la olla en la que la van a poner a cocer, un cazo o una olla de fondo grueso, que no sea tan bajita, que esté alta. Sí, porque brinca mucho, ¿verdad? Así es. Y son unas quemadas buenas. Sí, y la de membrillo es de las que menos brincan, pero sí brinca. Sí, brinca. Sí. Entonces, mézclenla antes con una cuchara de madera que se mezcle bien la pasta con el azúcar y entonces sí se va directamente al fuego. Y es la cosa más fácil, la ponen al fuego, empiezan, no la dejen de mover, hay que cuidarla ahí en cuanto se caliente, hay que estarla moviendo. Y a partir de que hierve, se empieza a hacer borbotones. Ojitos que le llamamos, ¿verdad? Ojitos que le llamamos, van a dejarla alrededor de 15, 20 minutos, no necesita más tiempo, ya cuando los ojitos son muy parejitos, van a, van a estarla moviendo y cuando vean que al moverla el cazo, lo, lo alcanzan a ver, está lista. Que hacemos la carretera, que le llamamos, o la calle. A la carretera, exactamente, y ya está lista, no hay. Qué rico. No hay, este, ningún chiste. Como tiene tanta azúcar, se les va a conservar por mucho tiempo. Sí. La sacan del fuego, la vacían en moldes, en los que ustedes quieran, platitos de presentación lindos de barro, de cerámica, de refractarios, que tengan figuras para que después lo desmolden, lo que ustedes quieran. Perfectamente. Es conveniente que lo dejen orear unos dos días antes de taparla, para que se le forma una capita en la parte de arriba por el azúcar y eso les va a ayudar a que no, porque si lo, lo tapan húmedo, se les puede hacer honguito. Un mojito, sí. Sí, por ahí. Entonces, fíjense, no lleva nada de agua, una vez que vamos a hacer ya la preparación de late como tal, no lleva nada de agua. Acuérdense que el azúcar al fundirse suelta líquido, se vuelve como líquido. Entonces, esto es lo que le va a dar humedad al membrillo y con lo que vamos a estar cocinando. Hay que tener fuerza, yo me acuerdo cuando estaba chica que mi tía Marta, la hija de mi abuelita, la hermana de mi mamá obviamente, nos ponía a las nietas más grandecitas, a las sobrinas, unas como manguitas de manta y nos, y la ayudábamos a mover porque hacían mucho en unas cazuelas de barro y de cobre y entonces, este, poníamos dos en la estufa, unas de una y otras y era moverle y moverle y moverle y no podíamos irnos de ahí. No, no te puedes mover. Y tenían estos, estos moldes de barro con la forma de una gallina, de, ¿te acuerdas? De miles de animalitos y no sé qué. Y luego ya nos dejaban, nos, fíjense, eran negreros, ¿eh? Mis abuelitos. Porque luego nos daban una bien chiquita y ellos tenían como veinte grandotes. Así es. Bueno, nos encantaba, realmente nos encantaba ayudarles a los abuelitos y a las tías que se ponían a cocinar y hacer miles de cosas tan deliciosas. Y luego me platicabas que una vez que tenemos, por ejemplo, el membrillo cocido, con las semillas podemos hacer jalea. Con los huesitos pueden hacer la jalea. Generalmente le queda un poquito de lo de la carnita. Y la parte de adentro del membrillo tiene una gelatinita que es muchísima pectina. La pectina, sí. Entonces, eso les va a ayudar a hacer una jalea muy, muy buena. Si tienen suficientes huesos, pónganlo con agua a hervir durante, no sé, si tienen a lo mejor hicieron tres kilos de, tiene los huesitos de tres kilos, pues a lo mejor le pueden poner hasta cinco litros de agua, cuatro litros de agua, pero lo van a hervir mucho tiempo. Sí. Entonces lo dejan ahí hervir dos horas a que suelte todo, todo va a soltar toda la, se va casi a desbaratar el. Ok. Y lo cuelan en un colador, pero que tenga una mantita de cielo. Ok. No lo cuelen sin nada más el puro colador porque se les va a ir parte de esa pulpita y se va a hacer turbia la jalea. Ok. Entonces, ya que lo hirvieron mucho, lo cuelan y ya que lo colaron, pueden darle dos o tres coladas hasta que le salga muy transparente, porque el chiste de la jalea que quede muy, muy, muy transparente. Y lo lo miden con un litro, con un vaso, con un botecito de litro, con lo que quieran. Y después miden la misma cantidad de azúcar que de líquido. Ok. O sea, si midieron cinco tazas de líquido, pónganle cinco tacitas de azúcar. Ok. No hay, pierde. Y el sabor se lo da las semillas. Las semillas. Los huesitos y los huesitos. Y lo que le queda de la carnita pegada al corazón del membrillo. Al corazón del membrillo. Y les va a quedar una jalea en color rojizo, en color, un rojizo hermoso por los huesitos. Sí. Este, y les va a quedar de un sabor delicioso. Ay, yo acabo de tirar mi, fíjense, hice yo, te platicaba para hacer unos aderezos de membrillo y unos dulces con membrillo. Y sí, yo no lo dejo hasta el punto de ate de membrillo para no utilizar tanto azúcar. Pero los huesitos que se los pongo y luego los retiro, definitivamente qué bueno que nos dices porque ya los podemos utilizar y así no tirarlos y aprovechar toda la fruta. Así es. Ya nada más es volverlo al fuego y lo van a, lo van a hervir a que esté, si tienen un termómetro hasta que llegue a ciento cuatro y si no, míralo y es un punto de bola muy suave. Muy suave. Sí. Perfectamente. Bueno, pues qué buena receta nos está dando Sandra. No se vayan porque seguimos con una gelatina de ate, hoy que está deliciosa. Vamos a un corte y regresamos con ella. No se vayan. Y bueno, nosotros seguimos y nos vamos rápido para alcanzar con esta gelatina de ate, Sandra. Muy bien. Es una gelatina muy sencilla, es una gelatina de leche, entonces necesitamos 30 gramos de grenetina. 30 gramos de grenetina. Media taza de agua para hidratar la grenetina. Media taza de agua para hidratar la grenetina. Un litro de leche. Un litro de leche. 250 gramos de azúcar refinada. 250 gramos de azúcar refinada. 10 mililitros de esencia de nuez. 10 mililitros de esencia de nuez. Y 400 gramos de ate de membrillo o de manzana o guayaba, tejocote, combínenla como ustedes quieran. Ah, qué rico. Pueden, pueden combinar los cuadritos, ya quedan de diferentes colores, entonces pueden combinarla y es muy rico. 400 gramos de ate de membrillo o de manzana, de guayaba, de tejocote o combinarlas como ustedes quieran. Muy bien. Y un molde de rosca que es en donde vamos a hacer este de 24 centímetros donde vamos a hacer nuestra gelatina. Y el molde que sea de rosca de preferencia para que se vea más linda de 24 centímetros. Ay, qué rico. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy bien. El procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es hidratar la grenetina una vez que la hidratemos, dejarla que se esponje bien, este, y después ya la llevamos al microondas a diluirla, a que se haga otra vez líquida. Este, la ponemos ahí, o puede ser a baño María, si no quieren utilizar el microondas, nada más a que vuelva a estar líquida. Sí. Ponemos a calentar la leche, realmente la vamos a calentar, no es necesario que tenga que hervir, nada más calentarla para disolver el azúcar. Ya que se disolvió, la sacamos del fuego, le ponemos la grenetina y le ponemos la esencia de nuez, la mezclamos bien y la tenemos lista. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar nuestro ate en cubitos, este, y poner unos poquitos, pueden ser dos opciones, o cortan todo el ate y lo ponemos en el fondo del molde y después vaciamos la gelatina y les van a quedar por ahí casi todos, este, pero casi todos en la parte de abajo. En el fondo, sí. Sí. Por el peso. Por el peso. O podemos hacer, acomodarlos muy bonitos en la parte de abajo, poner poquita gelatina y llevarla a cuajar para hacer como una decoración en la parte de abajo, nada más a que selle un poquito de gelatina y una vez que ya tenemos eso, volvemos a acomodar cuadritos y ponemos ya toda la gelatina. Ok. Se les va a quedar a lo mejor forma en alguna, o ponen alguna florecita, alguna decoración que quieran hacer, formar con el ate, lo pueden hacer. Ah, creo. Y ya después poner todos los cuadritos de ate y vaciarle la gelatina. Y es todo, todo el chiste de hacer una gelatina de ate. O sea, no tiene, no tiene mayor ciencia. No tiene mayor ciencia y es muy rico. Picar los cuadritos, pero no, se los coman, ¿eh? Porque luego, ¿te acuerdas cuando vendían, es más, venden el ate de Moreliano, o estos cuadritos de ate, pero que son como, no es el típico ate de aquí, de membrillo, son unos, si sabes cuál se dice. Sí, sí, sí. Como verde, rosita y demás. El, el que venden incluso en rollitos. En rollitos. Ay, qué rico. Que van como espolvoreados de azúcar. Bueno, yo me acuerdo que, que de repente mi papá compraba, y, y este que dices de rollito, en unos recipientes transparentes. Sí, como de acetato. Bueno, mi mamá, niños, voy a hacer algo. No, hombre, bueno, yo creo que volaban siete hijos, imagínate, todo el mundo, llegaban y ya no había nada, porque, qué delicia de dulces mexicanos, las cocadas, el ate de membrillo, de tejocote, de guayaba. De guachaba. O sea, cuántas cosas tenemos tan maravillosas, queridos amigos del mundo que nos están escuchando, dense una vuelta por México y realmente disfruten o pidan por, yo no sé por qué en lugar de internet, pero pidan que les lleven dulces mexicanos. Están deliciosos. A sus lugares de origen, porque qué tal de rico. Y esta gelatina es tan imandada, se podemos disfrutarla. Y una rebanadita, un, una vez al día, no te hace daño. No, 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 porque es un postre muy natural. Incluso ustedes si quieren ponerle en lugar de azúcar refinada, pero ya lleva el ate, ponerle un poco menos de azúcar y utilizar azúcar baja en calorías, pueden hacerlo, pero el ate tiene toda la azúcar. Claro. Incluso por eso esta receta de gelatina lleva un poco menos de azúcar. Me encanta. Porque tiene, tiene mucho, ya mucha azúcar por el ate. Así es. Pero imagínense los cuadritos, si lo haces de un solo tono, vas a estar comiendo, es como si comieras la fruta mordida, nada más con azúcar. Nada más con azúcar. Deliciosa. Pero es deliciosa. Hoy dimos cuatro recetas. Laura que nos regaló una receta de un postre delicioso con manzana y pera, pero que también, lo que dije también, se puede hacer con membrillo. Es deliciosa. Y quedaría estupenda. Y la combinación de manzana y membrillo, o de pera y membrillo, porque de las frutas que estamos mencionando, y mira si me hace agua en la boca, es la más ácida. Es la más ácida. Con chilito. Con chilito y limón. Delicioso. Estoy así como salivando. No, pero si quieren hacer ate combinado, es manzana con membrillo, hacer el ate ya combinado, no sabes qué delicioso queda. Haces el mismo procedimiento, utiliza las manzanas verdes, las Granny Smith, las que son muy verdes, y haces el mismo procedimiento. Y entonces al cocerlo, juntas las dos pastas con el azúcar. Haces mitad y mitad y no sabes qué. No, no, no. Delicia. Otro mundo. Sí. Otro mundo. Pues cinco, ¿qué? Cinco recetas el día de hoy, para que las combinen, para que lo anoten, para que tengan ustedes todos los pros y los contras, puros pros en este programa, en la cocina de nuestras queridas Laura Landeros y Sandra Goss, que para hacer postres, Sandra se pinta sola. Sandra, ¿dónde podemos encontrarte? Búsquenme en en Facebook, la página que tenemos es vainilla y miel confitería, ahí pueden ver lo que hacemos, este, dónde estamos ubicados y todo. Pero para ir a probar. Para ir a probar. ¿Dónde? Estamos en Beethoven, es Beethoven cuatro mil setecientos ochenta y cuatro, entre Patrick Cloutier. Perfectamente, súper fácil. Podemos llegar ahí, acuérdense que, bueno, pueden comprar desde uno hasta los que quieran, y realmente vale la pena apoyar a señoras como tú y como yo, que están haciendo el esfuerzo, que han estudiado toda la vida, que se han dedicado a la docencia, pero que hoy están despegando y están volando con sus propias alas, y eso me parece maravilloso. Eres un ejemplo. Y otro. Gracias. Cinco cuarenta y nueve, estamos de regreso, y bueno, hoy les pedimos una disculpa, yo creo que por esto de el internet que está caído en muchos lugares y demás, bueno, pues no nos podemos comunicar con nuestro queridísimo, el arquitecto Aldo Prieto, pero aquí tengo a Sandra, le pedí que no se fuera, y queremos comentar con ustedes, bueno, lo que ya todos sabemos que este viernes es nuestra misa de aniversario, a las seis de la tarde, los esperamos de veras con todo el corazón, en el templo de Nuestra Señora de las Victorias, está aquí a espaldas, seis cuadras yéndose hacia el sur de la ciudad, en la calle Acerina veinticinco treinta y tres, entre Nácar y Ámbar, es un templo muy conocido de Guadalajara, Jalisco, ojalá que nos acompañen, si alguien quiere llevar alguna ofrenda, adelante, bienvenidos, si alguien quiere llevar alguna petición, también pueden hacerlo para que en la canasta, en donde a la hora de la hora pasan, pues las peticiones, ustedes puedan poner también su petición, es una misa para ustedes, es una misa para que todo el público de Radio Mujer, que mayoritariamente es creyente, y con todo respeto para el público que no comparte nuestra fe católica, también están ustedes incluidos en nuestras oraciones, como siempre les decimos, el regalo del amor es para todos, ustedes saben si lo aceptan o no, pero siéntanse también incluidos, porque no excluimos a nadie, y para todo el público, igual para todo el público, el día sábado, diecisiete de agosto, a las nueve de la mañana, en la Expo Guadalajara, vamos a tener este evento Mujer y Familia, lo único es que estamos cambiando por el salón de eventos, donde siempre se llevan a cabo, ahora va a ser en la parte alta de la Expo, en el salón Tonalá, la entrada es por Avenida Las Rosas, exactamente frente al Hotel Hilton, si ustedes van en automóvil, suban por favor por el estacionamiento de arriba, así no tienen que subir y bajar a pie o caminar, es mínimo, si van por supuesto en camión, suban por las escaleras eléctricas, porque queremos que ustedes se sientan cómodos, los esperamos, entonces a partir de las nueve de la mañana, es el mismo horario, los mismos conferencistas con sus mismos horarios, que seguramente ya les dijeron cada uno a qué hora se van a presentar, y la entrada es gratuita. Entonces, hacemos el cambio, con todo respeto para ustedes, por cuestión de logística de la Expo Guadalajara, nos pidieron que nos cambiáramos al salón Tonalá, la entrada es por Avenida Las Rosas, y por supuesto la misa, que es el viernes, el viernes a las seis de la tarde, en donde todo el público está también invitado. Por favor, siéntanse, siéntanse chiqueados, es para ustedes este festejo, tanto si nos quieren acompañar a los dos, qué mejor, y darnos un abrazo, ahí vamos a estar la mayor parte de los conductores en esta misa, para dar gracias a nuestro señor. Sandra, qué bueno que te quedaste, y me encanta, que me encanta, porque fíjate que hablando de lo que nosotros hacemos, y que te encanta a ti, que aparte que eres experta, todavía sueño que tengo que ir a probar ese cupcake de tocino. Y hoy hicimos, fíjate. ¿Verdad que te iba a hablar, trae mi uno con tocino? ¿Por qué no me dijiste? No, porque de eso que dije, ahorita le voy a hablar y le voy a decir que le encargo, y eso cenamos en casa. Pero por una cosa o por otra, ya sabes lo que es que quieres hacer las cosas, y ustedes amigos no me digan que no. No, queremos hacer muchas cosas y se nos pasa la vida como agua. A lo mejor este tipo de situaciones en donde queremos hacer muchas cosas y no nos rinde el tiempo, nos puede dar una pauta para decir cuándo tenemos que hacer un alto. Cuando tienes que soltar algo. ¿No? Sí, sí, sí. ¿A ti qué ha pasado? Yo lo hice el año pasado. ¿Me consta? Sí, te consta. O sea, yo no podía, ya eran demasiadas cosas, estaba muy saturada, y llegó un momento que dije, bueno, o sea, ni rindo en casa, ni rindo en este lugar, ni en el otro, tengo que soltar algo, y bueno, pues solté algo que me gusta mucho, pero que había que darme esos tiempos, es necesario. Es necesario, y ahora tienes otra cosa. Ya ahora tengo otra cosa. Sí, porque bueno, luego somos muy inquietas y no quieres, no estás acostumbrada a estar. Es algo que deriva en la misma actividad que tú ya tenías. Ah, claro. Simplemente cerrar el círculo que ya tenías. Así es, sí, ya lo veníamos haciendo, la hija y yo ya veníamos trabajando desde hace un tiempo. Claro. Entonces ya nada más era consolidar para tener un lugar donde nos ubiquen un poco más, estemos más cercanos de la gente porque vivimos bastante lejos. Sí. Entonces estar más cerca de la gente, que nos puedan visitar, que puedan ir a, a veces tenían preguntas y todo, no, pero es que estás muy lejos, entonces ahí estamos ya más cerca. Más cerquita. Sí, más cerquita de la gente. Ahora, para hablar un poquito de los cupcakes, que son también una fuerza tuya maravillosa y hablar del membrillo. Hacemos el ate o hacemos la jalea o hacemos la gelatina incluso, pero vámonos a ir con el ate. Tenemos el ate. Estoy pensando en los cupcakes para ponerles un poquito de ate. Simplemente rellénalo, cuando hagas tu masa de, de, tu masa, una masa básica, una masa básica, una masa básica de las que ya tienen muchas nuestras amigas. Sí, que la puedes, sí, que le puedes, que la tienes de vainilla, ah, bueno, pues cámbiale y ponle a lo mejor una esencia de nuez porque el membrillo con la nuez combina perfectamente, entonces si quieres, si la quieres dejar de vainilla, déjalo de vainilla. Y eso te iba a preguntar, ¿por qué la esencia de nuez, fíjate? Porque, porque combina, los sabores combinan bastante bien, se llevan muy bien, pero entonces si tú quieres de vainilla igual, entonces lo que puedes hacer es cortar el ate, hacer y ponérselo en el batido, casi al terminar y tener, te vas a encontrar los trocitos de ate porque no se van a desbaratar, no se van a, a, a disolver, este, en el, en el horneado o puedes ponerle un cuadrito y que sea de relleno, pones un poquito de masa o un cuadro generoso si quieres que, y luego cubres con otro poquito de masa y lo metes a hornear y te va a quedar delicioso y, y pueden hacer, por ejemplo, tienes un betún de crema o un betún de, de mantequilla o lo que, y pueden hacer un poquito de membrillo así como tú decías y agregárselo o un poquito, déjale, agregárselo al betún para que tengan, y con eso lo, lo, lo decoras y ya tienes un cupcake diferente. Ahora les voy a dar una receta que acabo de descubrir y que la hice en casa y me pareció deliciosa. Se me cortó la manteca, la mayonesa a la hora de hacer el alioli, eh, mi, mi licuadora es de estas muy altas, entonces no me agarraba bien y bueno, la volví a hacer a mano y me salió, pero estoy pensando nada más en, estamos partiendo de que empezamos a hacer el ate antes de, cuando tenemos la, la mezcla del membrillo ya picadito, lo vamos a pasar por el procesador y ya tenemos la pastita del membrillo, la pastita del membrillo. Tomen ustedes una media taza de esa pastita de membrillo y la reserva. La van a endulzar con un poquito de azúcar porque si es muy agarrosillo. Y entonces lo que van a hacer es a una mayonesa light, casera, comprada, la que quieran, le vamos a licuar en el procesador de mano, en la batidora de mano, en el mini pimer que le llaman, unos dientes de ajo y le vamos a poner esa media taza o un cuarto de taza de la pasta de membrillo. Les queda. Buenísimo. Delicioso, o sea, delicioso. Si ustedes lo quieren, por ejemplo, para hacer una vinagreta de membrillo, a esta pasta de membrillo con un poquito de azúcar, porque si le es necesario el azúcar. Sí, sí, sí. Miren, le ponen ajo picadito, le van a poner hierbas, la que quieran, la que quieran, le combina perfecto. El perejil le va perfecto. Le pueden poner estos trocitos de nuez. Ahorita me diste una muy buena idea, me abriste más el panorama. Unos trocitos de nuez, que es el crocante, y le vamos simple y sencillamente a poner una o dos cucharaditas. Prueben primero. Si sienten todavía un poquito de acidez, así lo dejamos, porque una vinagreta o aderezo tiene que llevar cierta parte de acidez. Y le vamos a completar con aceite de olivo o mitad de aceite de maíz o de cánola o del que tengan y aceite de oliva. Y vamos a mezclar y tenemos un aderezo. Nos va a quedar algo delicioso para ensaladas y con membrillo. Así es. ¿Qué tal de rico? Sí, sí, sí. Es que... Así hago yo mis experimentos en cocina, ¿eh? Así los hacemos. Yo así hago mis experimentos de sabores para las cosas que voy haciendo, porque no hay otra manera. Ah, no, no me queda. ¿Por qué crees que subo de peso? Leto. Porque es una probadera. Bueno, mira, aquí está la lonjita. Es una probadera. ¿De qué peso? Y bueno, más o menos trato de conservarme, pero sí uno o dos kilitos he ganado en estos meses, que digo, bueno, en medio año, dos kilitos no es tanto. Ya los bajaré. Ahorita estoy muy presionada. Pidan por mí, por favor. Necesito sus oraciones, porque ya voy a presentar mi examen final. Así es que necesito sus oraciones. Tú las vas a tener. Te va a ir muy bien. ¿Qué te parece estas iniciativas de cupcakes rellenos con ate de membrillo? Excelente. Coberturas con pasta de membrillo? Excelente. Vinagretas o aderezos con membrillo procesado, ya cocido, antes de que le pongamos el azúcar? Excelente también. Y entonces ustedes van a tener de dos o tres kilos de membrillo que compren, jalea, ate, gelatina, ate para comer con queso manchego, por ejemplo, y aparte, pues aderezos y vinagretas. Podemos hacer muchísimas cosas con membrillo. Y eso que no están viniendo los de membrillo aquí con nosotros, y les damos muchas recetas de membrillos para que ustedes aprovechen esta fruta, que ahorita en la realidad sí me parece muy accesible de precio. El precio, como hacía mucho tiempo, Leti, el año pasado estuvo carísimo. A 60 pesos. A 60 pesos. Me vendía el codo comprarlo. Sí, y este año aprovechen, hagan ate, y les va a servir para postres de diciembre y todo. Quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Nosotros nos vamos, Sandra y yo, nos vamos a tomar un cafecito. Así es. Pero ustedes quédense aquí con José Luis y Gaby a continuación. Los queremos mucho. Les mandamos un beso. Vayan con cuidado donde quiera que se vayan a dirigir, y por favor, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Soy Leticia Orozco de Huerta, Sandra Cos. Bye. Hasta luego.